Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro con las noticias. Gracias a los que nos acompañan por UNITV y también en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con informaciones del partido de Maipú. Tras el mal tiempo y las últimas semanas se retomaron distintos trabajos del área de obras públicas. Entre ellos están los avances que todos los vecinos pueden ver en el hormigonado del Boulevard Sarmiento. En esta nota el titular del área comenta este y otros avances de estos días. Bueno, ayer justamente después de todos los acontecimientos que hubo por el problema del paro municipal, más el tema de las lluvias, que nos ha realmente perjudicado mucho, hemos podido continuar con el trabajo de hormigón, a lo cual hemos hecho alrededor de unos 100 metros más. Y bueno, ahora estamos tratando de recomponer todo lo que es la parte de suelos para ver si podemos en pocos días más terminar los 200 metros más o menos que nos estarían faltando y completar con todas las bocacalles. Así damos por terminado todo lo que es hormigón de la calle Sarmiento. En ambos sentidos y con los cruces completados. Pero bueno, eso también depende. Ahora, hoy estamos viendo que si bien pudimos avanzar en la calle, en las bocacalles, la humedad no nos ha permitido hoy tirar hormigón, veremos mañana. Y esperemos que mañana también podamos continuar con el tema del trabajo, de todo lo que es la preparación del suelo. Digamos, como día de trabajo, si nos ayuda el tiempo, y podemos, digamos, ayuda el tiempo en cuanto a la zona climática, porque si llueve la humedad sigue apareciendo, porque digamos hay mucha humedad en el piso. Pero bueno, nos quedarían unos días más. Por ahí en próximos 20, 30 días podemos estar terminando. Pero bueno, eso va a depender del clima. Si bien nosotros dejamos todo vallado, como ustedes pueden ver, y no sé, evidentemente hoy encontramos la mañana que habían cortado, porque la verdad que estaban cortadas las mallas naranjas. Y bueno, había pisadas de perros, pisadas de personas, huellas de bicicleta. Lamentablemente, yo apelo a los vecinos que traten lo posible de que, bueno, fundamentalmente en las primeras 12 horas o 14 horas de tirar el hormigón, de evitar ese tipo de pasaje de perros, de gente, de bicicleta, porque queda muy marcado. Y es una pena. Le estamos haciendo el hormigón para los vecinos. Y una pena que quede marcado de esa manera. Yo lo que le pido a los vecinos, además de la paciencia que tienen que tener por el estado de las calles, que cuando pasamos nosotros con el hormigón, también presten atención y la cuiden, por lo menos en las primeras horas, como para que el hormigón se fragúe, porque ya, digamos, después de 12 o 14 horas, se puede pisar. No se puede transitar con vehículos, pero sí pisar. Así que, bueno, apelo a la consideración de las vecinas. Bueno, con los caminos rurales en este momento estamos trabajando puntualmente en aquellos lugares donde estamos detectando o nos están informando que tenemos pantanos importantes, a los cuales estamos trasladando escombros o balastros, que es para hacer piso, e ir resolviendo provisoriamente las cuestiones. Porque hay lugares que todavía no se puede circular con las máquinas. Y, bueno, en aquellos lugares que podemos andar con las máquinas, con la motoniveladora, la estamos pasando para ir acomodando todo lo que es la parte de huellas. Pero hay sectores con pantanos y es lo que hoy estamos tratando de resolver. Sí, bueno, en la parte de castración de perros estamos terminando la obra, que ahí se va a hacer un quirófano para pequeños animales y algunas otras salitas más. Y en el cementerio estamos iniciando tareas de mantenimiento, de pintura y limpieza de canaletas, también como estamos haciendo en el hospital, con otro grupo de gente, en tareas de mantenimiento también de todo lo que es la parte de techo. Que, bueno, con la lluvia han aparecido algunos problemas y estamos tratando de resolverlo. Y también se están haciendo trabajos, digamos, periódicos de mantenimiento en todo lo que es los techos de telefónica, donde estaba telefónica, donde está funcionando cultura. Y, bueno, en esa parte se sigue actuando porque lamentablemente las lluvias son continuas, bastante seguidas y a veces los chaparrones son demasiado fuertes. Y con esta época de hojas, digamos, se tapan las canaletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan tos forzada, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular, Maipú en concierto. ¡Suscríbete al canal! No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. 8 años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101, o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Fajéi José Luis, tinecólogo del Hospital de Maipú. Hoy voy a hablar un tema de consulta muy frecuente, sobre todo de las mamás, que nos consultan porque a sus hijas tienen menstruaciones muy regulares, muy abundantes, muy dolorosas, acompañados de dolor a nivel de las mamás. Todos esos síntomas son síntomas hormonales, son síntomas menstruales, son síntomas normales y naturales, que obviamente, ante la consulta, nosotros, para tranquilidad de la niña, de su madre, hacemos los estudios correspondientes, como son las ecografías, para descartar la patología de ovario. Pero esa sintomatología, es la sintomatología de la menstruación, y es una sintomatología ocasionada por las descargas hormonales. Muchas veces, esos dolores son muy intensos, al igual que la tensión mamaria, que también suele ser muy intensa. Muchas veces, una de las maneras de prevenir y de evitar la cantidad de la menstruación, como el dolor menstrual, como la tensión mamaria, es dando un anticonceptivo hormonal. Con un anticonceptivo hormonal, muchas veces, regularizamos esa clínica que acabo de explicar recién. Gracias por acompañarme. Si tenés una consulta de salud, podés enviarla a este teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita, sacan como una radiografía. Eso es todo. Eso es todo. No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. En diez minutos, o menos, no sé yo, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios, te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan, y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía, es porque no te querés. Es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos, y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La bronquiolitis es una de las afecciones más frecuentes en época invernal. Son muchos los papás y mamás que se preocupan ante una tos atípica en sus bebés y niños. Ante cualquier duda, hay que concurrir al médico. En Maipú tenemos la atención pediátrica primaria en los CAPS, los lunes, miércoles, jueves y viernes. Vamos al informe. Buenas. Nuevamente, gracias por consultarme por algunos casos que suceden acá en la Municipalidad de Maipú y más que nada en las enfermedades estacionales como es el caso de hoy que es la bronquiolitis. Como muchos saben, la bronquiolitis es la inflamación, la hinchazón de la última parte, la parte más pequeñita de los pulmones, que son los bronquiolos. Esta mayormente está causada por un virus de muy alta incidencia, muy alta frecuencia ahora en esta etapa invernal, que es el virus incitear respiratorio, el cual ataca más que nada a chicos menores de 2 años con una alteración un poquito más marcada en chiquitos de 3 meses a 6 meses. Obviamente, con la edad más pequeña los cuadros son más graves. Es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, que la gran mayoría de las veces va con tratamiento domiciliario y de una muy clara forma de prevenir. ¿Por qué digo muy clara? Porque son todas las cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para que nuestro hijo, nuestro sobrino o el chico que esté viviendo con nosotros, este chiquito menor de 2 años, no tenga esta enfermedad. ¿Cómo podemos hacer? Ventilar bien los ambientes, prohibir terminantemente que se fume adentro de la casa, persona que fuma adentro de la casa al ingresar a la casa se tiene que sacar toda la ropa y bañarse porque de los 40.000 tóxicos que tiene cada cigarrillo, gran parte quedan alojadas en los pelos y en la ropa de las personas que fuman y de esta forma intoxican al chiquito. Esto produce una reacción inflamatoria que hace que al chiquito le entre menos cantidad de oxígeno, esa menor cantidad de oxígeno hace que se respire más aceleradamente para compensar esa pérdida de oxígeno y a su vez hace que el nene utilice músculos accesorios de la respiración que normalmente no los debe utilizar como son los músculos intercostales. Por eso muchas veces vemos un chiquito que está agitado y una forma fácil de saber si está con dificultad respiratoria es ver cómo se notan las costillas en cada respiración. Para evaluar esto el chiquito tiene que estar sin llanto y sin fiebre que son otras cosas que hacen que el chiquito utilice estos músculos accesorios. Tener en cuenta que al primer síntoma hay que consultar siempre poner al chiquitito en posición semisentada aportarle líquidos en una forma pausada porque esta agitación y estos mocos que está produciendo puede causar alteraciones intestinales y empezar a vomitar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!